Aló ¿Cómo está señor? ¿Cuál es su apellido? Aló, bien, buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Marjoltono Rivera ¿Y el alumno cómo se llama? ¿Cómo se llama? Josué Sorichaki Ramos ¿Está la mamá también? ¿La mamita? Sí, mi nombre Claro, para conocer la familia Estamos haciendo una videollamada Sí, acá estamos Buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted señora? Señora Margarita Ramos Qué gusto señora Este, son de primer año ¿Ve? D La tutora es La profesora Judy ¿No? Creo No, no, la profesora es Es la profesora de Arte y Cultura Ay, ya, ya La profesora este Aida, Aida, Aida Muy buena profesora Muy bien Qué bueno verlos en familia Qué bueno ¿Y cómo se llama el niño? Josué Sorichaki Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Josué? ¿Qué tal, Josué? Bien ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás en los cursos? ¿Estás haciendo las tareas? ¿Has entrado a sociales? ¿Has visto algún video de sociales? De mi persona La historia de tu familia Hemos estado hablando del cuidado del agua Primero, cómo se cuida el agua, ¿no? ¿Es importante cuidar el agua o no? ¿Qué dices? Claro, ¿no? Ahora sobre todo que tiene que ver mucho la limpieza ¿Cuál es su nombre? Me dijo El nombre del estudiante Josué Este, el cuidado del agua es importante Josué El cuidado del agua es importante, ¿no? Ahora con el COVID-19 del virus Hay que lavarse las manos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? El lavarse bien las manos El protocolo de higiene Dime, ¿y en cuanto a tu familia? ¿Has hecho el trabajo de tu familia? ¿Cómo ha enfrentado esta situación? De la pandemia ¿Sabes lo que es pandemia, no? ¿La cuarentena? ¿En la cuarentena podemos salir o no? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Ahora no, ¿no? Pero algunos están saliendo ya por trabajar Gracias a Dios, ¿no? ¿No? ¿Estás viendo los programas de Aprendo en Casa? ¿En la televisión? Qué bien ¿A qué hora los ves? ¿A qué hora los ves? ¿En la mañana o en las tardes? En la tarde En la tarde Muy bien, Josué Este, ¿algún mensaje Para sus amigos de primero D? ¿Algún mensaje? ¿Los conoces o todavía no? Algunos los debes conocer ¿Has estado en primaria En el colegio? Sí, profesora Ahí conocemos Del sexto D Casi todo Fue de su salón Ah, ¿ves? ¿Algún mensaje Para tus amigos Que te van a ver? Porque este video Lo voy a poner en el salón ¿Qué mensaje le vas a dar? ¿Que se cuiden o no? Que se cuiden ¿Le vas a decir que se cuiden? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy bien, Josué Muy bien ¿Los extraña? ¿Los extraña? Sí, pues, Josué Ya vamos a hacer un Zoom Si tu papá puede hacerlo Este, donde vas a ver A tus amigos ¿Ya? Una videoconferencia Más adelante Con la aplicación Zoom Señor Si usted no sabe Lo que es el Zoom ¿Tiene internet? ¿Tiene internet? Ya, ya Ya, usted entra con su hijo No importa Con su familia Entran ustedes A participar Va a ser de esta semana A la otra Toda vez De esta semana A la otra Porque esta semana Esta semana Hay exposición De un grupo Nada más Del salón Los demás Van a ver Esa exposición Nada más Los demás Van a ver Esa exposición Claro El lunes Dejo la tarea Y van a escribir Sobre ese tema Hacen un dibujo Nada más Sobre el tema Y hacen la metacognición De que aprendieron De ese tema Y para que le sirve Nada más ¿Ya? Cualquier consulta Usted me vuelve a llamar Con su En familia Me da gusto Mucho gusto De verlos a ustedes En familia Josué Ya nos vemos Josué Chao Josué A ver Chao Ya ¿Dónde está la señora? Que no la veo A la señora Ahí está Ahí está Una niñita también Ya hasta luego Buenas noches Buenas noches Hasta luego Ya nos cuidamos Todas Buenas noches Hasta luego